¡Suscríbete! Y siempre, obviamente, podés vernos ingresar perfectamente, por ahí ves, justamente, los tracks de los, justamente, programas anteriores. Estamos un poquito trancados, pero bueno, puede pasar en cualquier programa de esto. Saludos para Carmen Fernández, una capitalina, justamente, que se estuvo comunicando con nosotros. En algún momento ha estado por Paysandú, con algunos desencuentros con la gente de por acá. Bueno, no ha tenido muy buena suerte. Esta señora es historiadora, gran seguidora de Lucía Cundo, de Eduardo. Eduardo quiere hacer una biografía, quiere hacer algo importante, justamente, por Eduardo, para resaltar esa figura en Paysandú. Cosa que aún no se ha podido hacer. Nosotros le contábamos una anécdota que tuvimos hace un poco tiempo con nuestro diario local, donde intentamos esplamar la biografía de Eduardo Franco, pero no fue posible porque nos dijeron no. Increíblemente. Pero bueno, algún día vamos a tener el dinero suficiente para hacer esa biografía y poder sacar en cualquier diario donde sea posible. Era parte de una biografía, obviamente, ¿no? No eran dos hojas, simplemente, de la extensa biografía de Eduardo Franco, donde tenemos la aprobación de familiares cercanos, lógicamente que sí. Hoy estamos, justamente, terminando la entrevista a Dana Franco. Te quiero comentar, justamente, que tenemos una foto de portada, por acá en la mesita de trabajo, donde están los Blue Kings, justamente, y abajo dice, nótese Eduardo Franco con guitarra. Por supuesto, cuando estaban los Blue Kings, Eduardo Franco, que siempre fue el cantante, siempre te lo estoy recalcando eso, porque en el interior no se sabe eso. Se supone que el primer cantante fue José Marvinini, y no es así. Siempre el cantante fue Eduardo Franco. En ese momento, donde usaba una guitarra como para acompañarse, también aprendió en su momento, obviamente, a tocar guitarra, pero en los años de Blue Kings la tenía como adorno, y como para, digamos, estar con sus manos ocupadas, y cantaba siempre en actuaciones, en esa escalera bien buena, del Teatro Florencio Sánchez, que estuvimos disfrutando muy buenas imágenes, y la tenemos también, justamente, de pantalla atrás, porque la verdad que es un teatro majestuoso de 134 años, donde hay que hacer algunos detallecitos, pero impresionante lo que se mantiene, todas esas cosas, digamos, en mármol, en hierro, la acústica preciosa que tiene, notamos otra vez el detalle de que el piso está inclinado hacia adelante, le preguntábamos, justamente, a la persona encargada, y bueno, nos explicaba el por qué, ¿no? Y bueno, por la parte acústica, que es importante, bueno, el Teatro Florencio Sánchez lo estamos exhibiendo también para que lo puedan disfrutar, Sanduceros, uruguayos, en otros lugares. Último tramo, justamente, con Dana Franco, donde nos comenta, justamente, sobre el nacimiento de Sergio Eduardo Franco Carlowi, y hay una otra cosita más que te vas a enterar, justamente, en este track, que vamos a escuchar perfectamente. Seguimos charlando con María Carlowi, vamos a decirle el nombre para que la gente se entere un poco también. Bien, en febrero del 68 llega el primer hijo. Sí, el primer hijo llega en el 68, Eduardo, cuando nos casamos me olvidé de eso. Ahí va. El primer regalo que me hizo fue un perrito salchicha, el Pussy, que nos trajimos para acá, para Uruguay. Y yo estaba, él estaba enamorado de su perrito, era nuestro hijo, desde el 66 hasta que llegó Junior, y yo siempre, desde que nos casamos, quise tener un hijo, enseguida quería tenerlo. Claro. Y Eduardo me decía, no, pero no te apures, no te apures, si tenemos al Pussy, que no nos da trabajo, no nos pide nada, no podemos dormir tranquilos. Tenía razón, la verdad. No, y gracias a Dios, bueno, en el 68 quedé embarazada y nació el heredero, como decimos nosotros, porque, y encima varón, que era lo que deseábamos los dos, y tiene dos nombres, por culpa mía en realidad, porque Eduardo quería que se llame Eduardo nada más, y yo no sé por qué, me había quedado el nombre Sergio, que me encantaba. Claro. Y le digo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ponerle dos nombres, le ponemos Sergio Eduardo, así quedamos conforme, y bueno, y nació el, el niño, el bebé, que Beto Diones, fue uno de los primeros que lo vio, que nació, era bien feucho, bien feo, 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 con la cabeza toda torcida, porque me habían hecho force, desgraciadamente, creo que eso no se usa más ahora, pero, fue muy, muy, muy ansiado, por los dos, claro, y muy ansiado, por los abuelos, fue el primer nieto, el primer hijo, el primer sobrino, claro, todas las mañas para él, todo, 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 demasiadas mañas, quizás, y bueno, eso le pasaba con los primeros hijos, pero en realidad, y Eduardo después, cuando se iba de gira, una de las cosas que siempre me recuerdo, es que me llamaba por teléfono, justamente ya le digo, yo no tenía, no teníamos teléfono en casa, porque en aquella época pedías teléfono, y demoraban en la hora, y iba a la casa de una chica que tenía un comercio, que tenía teléfono, y ahí esperaba la llamada de Eduardo, todos los días me llamaba, a ver cómo estaba Sergio, cómo estaba la cabecita de Sergio, si tenía un poquito menos, un poquito más, nunca fue más, por supuesto, porque yo con el tiempo se fue, pero llamaba todos los días, cuando estaba afuera, llamaba todos los días, y eso que era otra época, era esta que, pero me daba una hora, fija, para que yo vaya, esperase la llamada, pero siempre se preocupó mucho, por tanto como, por la familia, y por los hijos, bueno, eso fue lo máximo, bien, bien, bueno, en otra oportunidad seguiremos charlando, Dana, el saludo que le quiere dejar para la gente de Paysandú, la gente del exterior, este, bueno, que está obviamente, viendo el programa, y obviamente que le va a gustar todos estos detalles, digamos, de parte de la vida de Eduardo Franco. Bueno, como no, bueno, me despido, y es un placer, espero que a la gente le llegue realmente lo que uno está comentando, y que dentro de lo que estoy comentando, no hay quizás nada nuevo, pero es la realidad, o sea, acá no estoy inventando nada, ni nada por el estilo, estoy contando realmente lo que era Eduardo, y lo que fue para nosotros como hombre, ¿no? No tanto como músico quizás, claro, lógico, sino el hombre, el papá, el esposo, y bueno, esperemos vernos dentro de poco, y Dios quiera que la gente que vea el programa, le guste y se sienta tocado por lo que uno está contando. Recién comentamos del año 66 al 68, tenemos muchos años por delante, obviamente para seguir recordando al granador Franco, y bueno, justamente la idea es esa, y en la parte artística, obviamente que seguimos recordándolo también. Muchas gracias por recibirnos hogares. No, por favor, a las órdenes, cuando quieras, las puertas están abiertas. Muchas gracias. Seguimos en Por Siempre, Eduardo Franco, desde Paysandú, por supuesto, Ciudad de los Iracundos, tratando de aflojar un poquito, en el exterior nos dicen, tenés que sonreír un poquito más, aflojar un poco la atención, bueno, no estamos en un programa de humor, obviamente que no, pero tratamos de aflojar un poquito la atención, y a veces, justamente lo tenemos a Mario, a Kike en cámara, a Carlos en la parte de edición, hacen alguna broma también, y tratamos de aflojar un poco, para que salga lo más natural posible, profesional, e indudablemente que tratamos de hacerlo de la mejor forma, por aquí en Paysandú, para que la gente lo pueda disfrutar, en distintos lugares de la región de Uruguay, y también en el mundo. Disfrutamos justamente de la entrevista a Dana Franco, bueno, el último track que estuvo muy bueno, sin dudas, y tan solo recorrimos tres años, desde el comienzo del 66, cuando lo conoció a Eduardo Franco, hasta el 68, donde justamente, naciera su hijo, Sergio Eduardo Franco, Carlowi. Seguiremos justamente, más adelante, con toda esa historia fundamental, llegaremos hasta los 89, en esa historia también, que te lo voy a contar, con seguridad de ella, una historia muy triste, vivía desde el 83, aproximadamente, hacia adelante, con su enfermedad, pero bueno, eso será más adelante, para que los gobos puedan palpitar, día a poquito, justamente ahora tenemos, una nueva entrevista, con un seguidor, una persona que estuvo, vinculada a los Blue Kings, te la vamos a traer, para el sábado siguiente, ya lo estamos, separando, fundamentalmente la entrevista, porque es extensa, pero está muy jugosa, para que vos puedas palpitar, justamente, el nacimiento, de los Blue Kings, a Paysandú, acá en Paysandú, allá en el año 1960. Otro mensaje, nos sigue llegando, al celular, que lo podés ver, perfectamente en pantalla, nos dicen, por fin, un buen programa, a los iracundos, ellos se lo merecen, y Eduardo Franco, siempre presente, muy lindo tu programa, anónimo, bueno, que lástima, no dejó el nombre, pero bueno, si estás en sintonía, perfectamente, sabrás que te estamos leyendo, el mensaje, para que vos puedas, acompañar todo esto, por acá dice, hola, nunca me perderé el programa, quisiera escuchar el tema, quisiera saber algo de ti, de Eduardo, bueno, no hay ningún título musical, que esté con esas estrofas, quizás es parte de una canción, vamos a ver si la rastreamos, porque ese título, no existe, como canción de los iracundos, dice, parece que vos, Eduardo, dice, que persona, que recuerdos, un abrazo a la familia de Mari, que lo recuerda mucho, bueno, otro mensaje, por supuesto, que nos llega, al celular, a los dos celulares, justamente, de la producción, vamos a disfrutar, justamente, para cerrar este blog, con imágenes, justamente, de Paisandú, el agradecimiento para Mario, que nos ha cedido esta imagen, está muy buena, trajimos algo, que Juan Stimis nos dio, pero no lo pudimos compilar, pero para el próximo programa, vamos a compilar algo, justamente, de Paisandú, del año 60, en este caso, son imágenes nuevas, de la entrada a Paisandú, justamente, la bandera, la avenida Italia, avenida República Argentina, avenida España, se ve el gusto, Eduardo Franco, y otras cosas interesantes de Paisandú, con, disfrutando, justamente, con algo de Blukin, en este bloque especial, para que vos palpitar, ver imágenes, de tu ciudad, si estás en el exterior, también, añorar Paisandú, a esos sanduceros, que están en el exterior, bueno, un saludo, para la gente, que está justamente en el exterior, y nos ven, a través de www.paisandú.tv, o estamos en YouTube, en, por siempre, Eduardo Franco, pausa, y nos ven, a través de www.paisandú.tv, en el exterior, La tierra, la tierra, la tierra no tiene más fronteras La tierra, la tierra, la tierra es todo el mundo La tierra, la tierra, la tierra es toda entera La tierra, la tierra, me siento feliz Ya podré vivir por fin Queriendo a alguien que me quiera a mí Que todo dejó por mi amor, que feliz soy La tierra, la tierra, la tierra no tiene más fronteras La tierra, la tierra, la tierra es todo el mundo La tierra, la tierra, la tierra es todo el mundo La tierra, la tierra La tierra, la tierra, la tierra no tiene más fronteras La tierra, la tierra, la tierra es todo el mundo La tierra, la tierra, la tierra es toda entera La tierra, la tierra Me siento feliz Le llamo de vivir por fin Queriendo a alguien que me quiera a mí Que todo dejó por mi amor Que feliz soy 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 Gracias.